...de nuevas sustancias que tengan actividad anticancerígena y en algunos casos antiviral. Normalmente lo que nosotros estudiamos son organismos marinos que pueden ser algas en todas sus variedades o bien pueden ser animales tales como molucos, esponjas, gordonias, corales, etc. El grupo ya tiene más de 20 años de constituido y hemos ido estudiando las especies de las Islas Canarias y centrando nuestra atención en aquellas que tienen mayor interés. Nosotros hemos aislamado una serie de sustancias con una actividad antitumoral potente y en ese momento los resultados que nosotros hemos alcanzado están en evaluación por parte de empresas farmacéuticas especializadas. Luego las sustancias se aíslan. Se establece su estructura química pues muchas de ellas no se han identificado hasta ahora. Empieza el largo proceso de engañar a la naturaleza para producir moléculas que ella no ha creado por sí misma pero que tienen la particularidad de destruir el cáncer con apenas efectos secundarios. Es el gran reto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra de sus actividades tiene que ver con la síntesis de antioxidantes. No olvidemos que la existencia en los seres vivos se acaba porque envejecen sus células. Químicamente se dice que sufren un proceso de oxidación celular. Esta búsqueda cuyo objetivo final es ese elixir de la eterna juventud o la vida eterna que pregonaban los alquimistas medievales también se investiga en el Instituto de Bioorgánica de la Universidad de La Laguna. Otras líneas intentan ayudar al ciudadano canario como las investigaciones para desarrollar sustancias que eliminen los hongos y parásitos de las papas, los tomates y las plataneras. Los problemas que aquí tratamos se refieren principalmente a la relación entre seres vivos y su entorno. En esencia, tenemos tres líneas de investigación básicas. Una de ellas es la interacción entre patógenos y plantas que de hecho son útiles para la humanidad en el sentido de que constituyen fuentes importantes de alimentación. Por ejemplo, hemos dedicado los últimos seis años o así al estudio de la interacción entre la platanera y una plaga que es bastante prejudicial para la misma como es el hongo que causa el mal de Panamá y así como con otro hongo que por suerte no existe aquí en Canarias pero cuya incidencia en la platanera es muy grave en países latinoamericanos como la ciudad toda negra. En el estudio de la interacción entre la platanera y el fusarium hemos encontrado como primicia en el mundo científico que la platanera biosintetiza un nuevo tipo de sustancia llamada fitolexina en general como defensa contra el hongo cuando es atacada por el mismo. Nosotros en este laboratorio hemos aislado esa sustancia las hemos caracterizado, hemos determinado sus estructuras las hemos sintetizado y digamos hemos también estudiado su actividad contra los hongos que en muchos casos es mucho mayor que muchos de los fungicidas que se utilizan actualmente en el mercado así como estudios sobre la biosíntesis de estas sustancias a través de, hemos logrado, esta chica argentina bióloga molecular ha logrado implantar nuevas células en suspensión de tejidos de banano y tenemos así el medio para estudiar la biosíntesis de esta sustancia en contra del hongo. Se trata de investigar con qué moléculas se defienden esas plantas de forma natural frente a los parásitos y potenciar su actividad se desea eliminar así el uso de pesticidas o plaguicidas de efectos perjudiciales para el medio ambiente En el instituto también se trabaja en química básica tan necesaria para luego estudiar las aplicaciones con la finalización del descubrimiento del genoma humano es decir, el libro en el que se señala cómo se crea un ser humano pero escrito con letras en forma de sustancias químicas así como la conclusión de otros genomas de animales y plantas el futuro de un centro que investiga la química biológica se vislumbra muy prometedor Después de un poco contar nuestro presente es cierto que dificultades existen siempre las ha existido, las habrá siempre somos optimistas sin embargo con nuestro futuro es decir, nuestra potencialidad científica hace que consideremos que la investigación que realizamos es una de las con más posibilidades de desarrollarse en el mundo moderno la cuestión es por qué digo yo esto pues sencillamente porque como puntualizaba antes la química orgánica, nuestra investigación está íntimamente relacionada con otras áreas de la ciencia en las que somos absolutamente imprescindibles es cierto que eso nos obliga a una revisión de nuestro modo tradicional de trabajar y en este sentido el instituto que dirijo en este periodo pues está intentando hacer una apuesta de futuro importante tratando de involucrar en nuestras líneas de investigación investigadores de otras áreas de investigación Las líneas de investigación del Instituto de Bioorgánica compiten con los grandes laboratorios europeos y obtienen subvenciones del presupuesto común de investigación las empresas privadas, muchas de ellas multinacionales también están interesadas en los productos que se sintetizan en este centro También tenemos perspectivas de involucrarlo dentro de la posibilidad de crear una especie de centro piloto para la producción de diferentes sustancias que hayan sido desarrolladas en el centro y que hayan digamos superado una serie de pruebas y que merezcan la producción en cantidades importantes es decir, por así decirlo, pretendemos demostrar que somos capaces de esas sustancias que en principio podían quedarse en el mero intelecto en el mero desarrollo de, digamos, académicos pues pretendemos demostrar que se pueden producir en grandes cantidades que podemos aportar la producción de las mismas a la sociedad y evidentemente estamos pensando en una posible comercialización de los resultados que...